...para que ustedes nos estén fotogramos ya. Así que, y a partir de eso, ustedes que ha explicado con nosotros, se lo voy a decir a la doctora Clarissa Calzal, que usted sacó la cámara. Y se quedó, y se quedó, y se quedó. No duden si estos días la gente me llama con otro nombre, ¿eh? Ajá. Tengo muchos nombres. Bien. Bienvenidos a Atenas. Yo voy a estar con ustedes hoy hasta el hotel y haremos el paseo panorámico. Y estaré nuevamente con ustedes el lunes, cuando regresen del barco, del crucero. Para las formalidades del crucero, hoy habrá una chica en el hotel esperando, después del paseo panorámico. ¿Eh? Así le preguntan si tienen algo que preguntar. Luego le llevará mañana a la mañana al barco. En el barco les asistirá otra chica, ¿eh? Y espero que pasen bien. Yo los voy a estar escalando para hacer la parte dura. ¡Ah, no! Muy bien. Muy bien. El lunes vamos a visitar juntos Corinto y Nauplia. ¡Wow! ¿Eh? El lunes tendrá también la reunión. Y el martes visitamos la Acrópolis de Atenas. ¡Wow! Están las obras maestras de la arquitectura griega de todos los tiempos. Un monumento símbolo de la democracia ateniense infantil. El miércoles viajamos más que cualquier otro día, ¿eh? Y vamos a viajar hacia Calambaca. ¡Ah! Después de la comida en Calambaca visitamos Meteora, ¿eh? Y nos alojamos en Calambaca. O sea que el miércoles hay camino por la mañana y visita por la tarde. Monasterios jolgantes de Meteora. ¡Wow! ¡Wow! El jueves visitamos Beria. El día ese nos alojamos en Tesalónica, donde estaremos alojados tres noches. ¿Verdad? ¡Sí! 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 Están casi desnudos y los diez minutos que entran simplemente se ponen algo. No se compliquen. ¿Verdad? Señores, por favor. Sé que están cansados, pero la reunión está durando demasiado. Dos. Después. Por mí no hay ningún problema si ustedes están cansados. Después. A las 11 y 45 volvemos en el barco. Podemos. Almorzamos aquí. Almorzamos acá. Y aproximadamente a las 3 de la tarde llegamos a Patmos. Está muy cerca. Sí, sí. Está muy cerca, Patmos de... El que no baño es una cosa médica, se les puede devolver el dinero. Así que no es el centro propio. Si alguien no tiene el asunto porque está cansado o porque no vino al horario que es, y espera diez minutos, nos vamos. Entonces llegamos de vuelta al barco, a la suficiencia, ya entonces se puede coger. Entonces vamos a la pared. Pasamos al domingo en la mañana. Domingo en la mañana es Querétaro. Nos despertamos otra vez bien temprano. La sesión debería ser a las 7 de la mañana porque estamos hasta las 11. Entonces, Herakia es capital de Creta. ¿Y alguna? ¿Algo que nos avise o tenemos nosotros que mantener? Yo voy siempre con ustedes. Ustedes tienen que preocuparles más. Voy a estar yo siempre con ustedes. Vos enseguida al máximo. Que pira ciertos sitios que turismo lo da aquí, ¿no? Este es uno de esos casos. Porque es todo muy bonito. Está lleno de joyerías, lleno de tabernas. Entonces lo que yo aconsejo es, o que se relajen y se tomen una cervecita. O tomar una cerveza viendo las vistas, caminar viendo la caldera. O simplemente caminan un rato. Entonces hay tres formas de bajar para volver a coger la lancha al barco. Y ahí cuando la guía los deja es tiempo libre. O sea, cada uno baja a la hora que deseen. No tienen que bajar en grupo de hallazos. Ustedes quieren bajar dos días. O bajan en burro. O bajan caminando. Es el mismo camino, señores. Tenemos el mismo camino para bajar. Tenemos años. Son 580 años. Vamos a ver. Vamos a ver. Que vale. werden para copias. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Llegando al muelle de Mykonos, la primera isla que visitamos, Grecia. Llegando al muelle de Mykonos, la primera isla que visitamos, Grecia. Llegando al muelle de Mykonos, la primera isla que visitamos, Grecia. Llegando al muelle de Mykonos, la primera isla que visitamos, Grecia. Llegando al muelle de Mykonos, la primera isla que visitamos, Grecia. Llegando al muelle de Mykonos, la primera isla que visitamos, Grecia. Este es un restaurante acá en Mykonos. La primera isla que visitamos, Grecia. 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 Grecia. La primera isla que visitamos, Grecia. La primera isla que visitamos, Grecia. Gia. La primera isla que visitamos, Grecia. El agua venía del río. ¡Gracias! 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 Estamos en Efesos y estamos viendo las ruinas Ahí va Rosa María con el grupo Rприquim Réal Réal León Este es el segundo día que hicieron ocho años en el mes, y cuando estaba regresando, ahí justo, llevamos los dos dos puntos a la biblioteca de Alejandro. La tierra, la cultura, la cultura. Ahora estamos usando este papo de las cuerdas de mitrales, son de tres sencillos, más de mis dos. Esa es la entrada a la biblioteca, en los pechos. Como podrán ver, es algo espectacular. ¡Suscríbete! 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 Estamos llegando a la isla de Paz Una visía para llegar a la isla de Paz Falta poco Llegando al puerto Esta es la de las plantas que me voy a ir a buscar La lancha de coquete La lanche de Paz Música 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 La ciudad en Turquía y los soldados ponen desnudos los cristianos, los cuadrados de cristianos, sobre un lago y lago, dicen, si uno dice, no soy cristiano, tiene la vida, se puede ir en los baños calvos, uno dice, yo no soy cristiano, se ha ido en el baño calvo, está muerto, porque del frío a la calentidad está muerto. Un soldado tiene tanta pena en ver esta cosa, se desnudo y se ha ido a hacer el cuarenta, y desde este tiempo, la ciudad se llama Saram, que en griego significa cuarenta, y son cuarenta. Después, pero eso voy a hablar más en la gruta, dije, Juan, hay mucho movida en la tierra de Francia, se puede ver en el fondo, arriba. Estamos ahí, allá esas dos piedras, pero no me acuerdo, que alumna soy, ¿verdad? Hoy estamos raspados. ¿No se acuerdan de las dos piedras, cómo le llamo? Ay, tan guapo, ya ves. Cuando me han llegado esta mañana, por aquellas zonas se encontraron restos de uno de los tres puestos que tenía, del palacio de los dos. Aquí llegaron los primeros colegiadores de la isla, y en este mismo cerro, este mismo cerro, el quiero para organizar su primera instalación. Más tarde llegan los monólogos, alrededor del 3 milagros de Cristo, y aquí se encuentran los monólogos de la isla, y aquí se encuentran los monólogos de la isla, y aquí se encuentran los monólogos de la isla. Llegan desde Asia Menor, utilizando como puente las islas de Odecaneso y las Tíclaras, y continúan viviendo aquí, desarrollando su civilización, y construyen el palacio de los dos milagros, el primer palacio. Un terremoto destruye aquel palacio, que los minoicos vuelven a construir más tarde, liberan el cerro porque se destruyó completamente con un terremoto de 1700-1750, y encima construyen el nuevo palacio. Más tarde llegan los monólogos de la isla, y aquí se encuentran los monólogos de la isla, y aquí se encuentran los monólogos de la isla. Estamos en Creta. ¡Gracias! Entonces este es el castillo de Noxo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!